aquí y poder hablar sobre las diferentes herramientas que tenemos que nos permite usar la banca electrónica. Este es nuestro cuarto taller. Hemos iniciado con la apertura justamente cómo abrirte tu banca móvil, tu banca por internet y tu banca móvil. También hemos visto cómo se hace para hacer un giro a través de efectivo móvil. Bueno, ahora estamos ya con el cuarto taller que es cómo hacer los pagos y cobros a través de un código QR que es tan sencillo y nos va a facilitar en muchas ocasiones cómo podemos hacer este tipo de operaciones que también se realizan a través de la banca móvil. Bien, como les decía, bienvenidos a nuestro cuarto taller que cada miércoles estamos realizando a las de la tarde. Nos acompaña nuevamente don Jaime Saavedra, jefe nacional de comunicación y RCE. Bienvenido don Jaime, quien nos va a ayudar y nos va a hacer conocer paso a paso cómo realizar las operaciones a través de nuestra banca móvil. Bien, tenemos más de 90 participantes. La verdad es que es una alegría ver cómo la gente se está conectando y está participando de nuestros talleres que, bueno, con mucho cariño estamos haciendo, ¿no? Para que nuestros clientes puedan, puedan transformarse hacia el mundo digital y puedan beneficiarse de estas herramientas que tiene el banco. Yo creo que ya podemos empezar, ¿no, don Jaime? Perfecto, vamos adelante. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros amigos clientes que hoy están presentes en este webinar, el número cuatro de esta serie que estamos haciendo. Hoy vamos a conocer cómo funcionan los pagos y cobros con códigos QR o también los pagos simple. Así se conoce. Entonces, es importante ver para qué nos va a ayudar esta herramienta. Y les voy a comentar sobre tres situaciones comunes, ¿no? Cotidianas que siempre estamos, seguramente nos pasa o nos ha pasado. Por ejemplo, el pasanaco. ¿Qué es lo que sucede en un pasanaco? Hay una persona que cobra y hay un grupo de personas, unas 10 más o menos, que tienen que entregarle su cuota al que está cobrando todos los meses. Pero ese proceso significa que hay uno que tiene que ir a buscar a toditos, tiene que llamarlos, tiene que escribirlos, o los 10 lo tienen que ir a buscar al otro para entregarles el efectivo. Entonces, esa es una situación cotidiana donde uno cobra y 10 pagan, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando se recaudan cuotas para un cumpleaños, por ejemplo, en la oficina. Hay uno que recauda y un grupo de personas que paga. Esa es una situación que nos ayuda a resolver este sistema de transferencias con códigos QR. Otra situación común que se da siempre es cuando vamos a un comercio y pagamos con un billete de 200 o de 100 y siempre nos dicen, no tiene cambio. No tiene suelto, nos pregunta. Entonces, ya se vuelve un conflicto el pagar, ¿no? Pero si yo pagara con código QR, no necesito cambio porque pago el monto exacto, inclusive con centavos, ¿no? 35, 27, digamos, yo puedo pagar porque eso va por la aplicación, ¿no? Otra situación que es común ahora, ha cambiado el escenario. Hoy muchas empresas están empezando a cobrar digitalmente, ¿no? Están empezando a cobrar desde su sitio web, están empezando a cobrar. Entonces, esta herramienta también ayuda a hacer ese tipo de cobros. Es otro canal de cobro para los comercios, ¿no? Y más aún ahora en estos tiempos donde la gente no está saliendo, se está cuidando, entonces uno tiene que tener otro canal para que la gente nos pueda pagar. Entonces, es así como el código QR nos puede ir resolviendo en estas situaciones cotidianas. Veamos un resumen en un video, cómo funciona y luego vamos a explicar paso a paso cómo es este cobro, ¿ok? Vamos. ¿Te imaginas realizar transacciones electrónicas en segundos sin utilizar efectivo? Desde ahora podrás recibir y hacer pagos seguros, inmediatos y sin costo en cualquier lugar, todos los días y a cualquier hora. Desde ahora tenemos Simple, un sistema de pagos de clase mundial. Simple es una plataforma de pago y cobro digital en la que participan todos los bancos del país en beneficio de millones de usuarios. ¿Cómo funciona Simple? Lo único que necesitas es una cuenta bancaria y habilitar tu banca móvil que te permitirán pagar o cobrar por servicios o productos de forma inmediata, segura y sin efectivo por medio de la tecnología QR. Con Simple el pago se genera de forma sencilla y segura y el dinero se recibe de forma inmediata y tanto la persona que paga como la que cobra recibirán de forma inmediata una confirmación de la transacción. Desde ahora, Simple será parte de la forma en que los bolivianos pagamos muchas de las cosas que consumimos y servicios que usamos a diario. Según la ATT, más del 80% de la población boliviana tiene un dispositivo móvil inteligente, por lo cual será muy fácil adoptar este método de transacción. Además de la facilidad de inmediatez con que las personas, los profesionales, empresas familiares, unipersonales y prestadores de servicio podrán tener su código QR, impulsará la actividad económica. Con Simple, los bolivianos ya no tenemos que cargar tanto efectivo o ir seguido al cajero o usar tarjetas. Simplemente cobraremos y pagaremos de la manera más eficiente. Simple, a la vanguardia del sistema de pago a nivel mundial. Ok, no sé si ya vale la pena seguir presentando, porque ya el video lo dice todo. ¿Te imaginas realizar? Entonces, sin embargo, vamos a ir viendo paso a paso cómo se hacen los cobros y los pagos. Que es simple. Entonces, vayamos definiendo esta función. Es un cobro o pago con código QR. Es una transacción interbancaria entre teléfonos móviles y entre bancos, entre cuentas de bancos. Sin necesidad de añadir cuentas del destinatario, su nombre, tampoco es necesario el número de cuenta, tampoco es necesario su carnet de identidad. Es decir, cuando yo hago a veces transferencias interbancarias, a veces tenía que preguntar cuál es el nombre completo, cuál es el carnet de identidad, cuál es el número de cuenta. Con esto evitamos ese dolor, ¿no? Porque funciona con un código QR y, lo más importante, evita el uso de efectivo. Esta es una plataforma de pago de Asoban, de la asociación de bancos. Y eso es importante mencionarlo porque funciona entre todas las cuentas de los bancos, ¿no? No solamente funciona con el banco económico. Yo también puedo transferir con código QR efectivo a otros clientes de otros bancos, ¿no? Eso es lo bueno o una ventaja de esta funcionalidad. Ahora, ¿qué se necesita? Son tres requisitos para que este funcione. Lógicamente, tanto el que va a cobrar como el que va a pagar deben tener una cuenta bancaria. Es decir, que ambas partes estén bancarizados, ¿no? Deben contar con una cuenta bancaria. Segundo, deben tener la aplicación móvil de su banco. En nuestro caso, tienen que tener la aplicación móvil del banco económico que se descarga de las tiendas Google Play o Apple Store. Entonces, yo tengo que descargar esta aplicación, ¿no? Para poder utilizar esta funcionalidad. Luego, lógicamente, sobre todo el que va a pagar, tiene que tener los fondos suficientes. Si no, esto no es un préstamo, ¿no? Yo estoy transfiriendo efectivo de mi cuenta a la cuenta de otra persona, ¿no? Esos son los tres requisitos. ¿Cómo funciona? Es importante recalcar, que lo tomen presente, que esto empieza con el cobro. El proceso empieza cobrándose. O sea, no puede empezar con el pago. Tiene que haber alguien que cobra. Entonces, ¿por qué él es el que genera el código? Entonces, debe ingresar en la aplicación del banco a la opción simple, ¿no? O en otros bancos se conoce también pagos y cobros con código QR. Dos, debe elaborar, debe configurar el cobro. Ya vamos a ver más adelante cómo se configura, ¿no? Tres, una vez que configuró el cobro, genera el código QR y debe enviarlo a la persona o a las personas que le tienen que pagar. ¿Cómo funciona el pago? Yo recibo esa imagen del que me envió, por ejemplo, y lo puedo guardar en mi galería de imágenes del teléfono. Luego, ingreso a la aplicación de mi banco o a la aplicación del banco económico. Ingreso a la función simple y luego busco, coloco la opción pagar y luego busco la imagen con el código QR para pagar. Automáticamente se sube la imagen y se configura el pago una vez que el teléfono lee ese código QR. Y se paga sencillamente. Ahora vamos a ver paso a paso cómo funciona. Aquí tenemos tres pantallas de la aplicación del banco. Lógicamente la primera pantalla es la pantalla antes de acceder a la aplicación. Una vez yo accedo, ya sea con mi rostro, con mi huella o con mi pin, dependiendo cómo he elegido, entro. Esta es la primera pantalla que tengo, donde me muestra la consolidación de cuentas que tiene uno. Pero abajo tenemos un carrusel de funciones. La anterior vez hemos visto efectivo móvil. Esta vez tenemos que hacer un clic con el dedo acá en donde dice transacciones. Hago clic acá. Me va a desplegar esta pantalla. Y acá arriba yo tengo que marcar simple o QR. Está resumido, está abreviado en este caso, quiero decir. Hago clic con la mano ahí y me va a desplegar esta pantalla. Aquí es en esta pantalla donde yo tengo que trabajar. Fíjense, estoy en esta. Entonces tengo tres opciones y las tengo identificadas acá con color. En color verde es la opción de cobro. Entonces yo aquí genero un código QR para cobrar a una persona o a un grupo de personas. Y en amarillo tengo dos opciones. Tengo la opción de pagar con QR escaneando directamente en el código. Esa es una opción. O tengo la opción de pagar QR recuperando la imagen desde la galería de imágenes de mi teléfono celular. Lógicamente la primera opción de pago es la más fácil, ¿no? Porque no necesito guardar. Simplemente debo enfocar mi teléfono. Es decir, la cámara de mi teléfono al código QR que está enfrente mío. ¿Ok? Entonces, ahí es donde yo voy a empezar a trabajar. Vamos a ver esta operación, ¿ya? La operación de cobrar, que es por donde empieza. Digamos, veamos el ejemplo del Pazanaco. Yo soy el que cobra 100 bolivianos de Pazanaco o lo que, pues, 50 o 1000 bolivianos, lo que sea, ¿no? Entonces vamos a empezar con el cobro. ¿Qué debo configurar para cobrar? Primero tengo que colocar el monto. ¿Cuánto voy a cobrar? Seleccionar la moneda. Es decir, bolivianos o dólares. Elegir una cuenta donde me tienen que depositar. A veces hay gente que tiene dos cuentas en el mismo banco. Puede ser una en dólares, otra en bolivianos. Tengo la posibilidad de colocar el asunto o la nota del cobro. ¿Por qué estoy cobrando? Otro dato importante me da la posibilidad de colocarle una vigencia al cobro. Puede ser un día, una semana, dos semanas. Eso depende de mí, ¿no? Y también puedo marcar cuántos pagos voy a recibir. ¿Puedo recibir un pago únicamente o puedo habilitar varios pagos? Si estoy cobrando un Pazanaco, tengo que habilitar varios pagos. Entonces, ¿cómo funciona en la aplicación? Hago clic en el cobro QR. Me va a desplegar todo el formulario, digamos, todos los campos para llenar. Aquí viene el importe. Aquí dice un peso para el ejemplo. Aquí yo selecciono la moneda, en bolivianos. Lógicamente, acá yo tengo que identificar a qué cuenta, ¿no? En qué cuenta voy a, me dice recibirá el pago. Fíjense lo importante de las pantallas. Ya me va dando las instrucciones, ¿no? Y me dice, ¿qué nota voy a colocar para el pagador? Entonces, le voy a decir, Pazanaco de agosto, Pazanaco de septiembre, cuota de cumpleaños. En este caso dice, prueba QR, ¿no? Inclusive, me permite colocar información adicional para colocar la fecha de vencimiento del código QR. Este está, por ejemplo, a un día. Pero yo puedo colocar a siete días, a diez días, ¿no? Y también, en información adicional, haciendo clic acá, me permite aceptar solamente un pago o múltiples pagos, ¿no? Entonces, yo decido, yo configuro así. Y una vez que está configurado el cobro, le doy continuar. Ya me va indicando. Una vez que le doy continuar, me despliega esta pantalla. Y en esta pantalla me coloca el resumen de todo lo que he configurado, ¿no? Entonces, debo revisar de arriba a abajo a quién es el titular de la cuenta, el importe solicitado, el asunto, la fecha, ¿no? ¿A cuántas personas vamos a cobrar? Y me pregunta la aplicación si estoy seguro para realizar el cobro. Porque yo, en caso que no esté seguro, puedo volver para atrás. Pero si estoy seguro, le doy confirmar. Entonces, una vez que confirmo, me genera un código así, ¿no? Me genera este código y luego yo este código puedo entrar a esta opción que dice compartir y al hacer clic en compartir me va a abrir todas las posibilidades que yo tengo en mi teléfono para compartir por correo, por WhatsApp. Por lo general se hace por WhatsApp, ¿no? Es más, si tengo un grupo, digamos, de Pazanacu, ¿no? Entonces, directamente lo comparto en el grupo. Entonces, ahí es como termina toda la operación del cobro. Entonces, yo he entrado a la aplicación, he cobrado, he armado la aplicación, he enviado el código, he generado el código QR y lo he enviado al destinatario, ¿no? A los amigos a quienes les estoy cobrando. Ok. ¿Qué viene ahora? Don Jaime, antes de pasar, quería recordarle a los participantes que pueden ir ya escribiendo las consultas a través del chat que tenemos aquí en Zoom y se dará respuesta al finalizar la presentación. Ok, gracias Silvia. Bueno, analicemos qué tiene el código QR. QR, lógicamente, tiene este tipo de diseño, ¿no? Estos son los códigos QR. Normalmente tiene el logotipo de simple al medio, pero abajo viene la descripción, ¿no? A qué banco pertenece, el monto solicitado, a quién hay que pagar, la nota, ¿no? Aquí tiene otra nota o asunto y la fecha de vencimiento. O sea, es como un recibo, un recibo o una papeleta de cobranza cuando me envía, ¿no? El código QR. Eso es lo que se envía al destinatario. Ese es el formato, esa es la imagen que le llega a la persona. Ok, le llegó al grupo de personas, ahora ellos tienen que pagarme, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer para pagar? Entonces, tienen dos opciones. Lógicamente deben entrar a la aplicación del banco y tienen dos opciones. Ahora vamos a trabajar en estas dos de abajo. En realidad, en la de abajo. Una es pagar directamente con el código QR, es agarro mi celular y escaneo al código, escaneando. O la otra, elijo pagar desde galería. Voy a mi galería de imágenes y tengo que ver que mi galería de imágenes esté en la imagen que me han enviado, ¿no ve? Entonces, yo elijo, vamos a trabajar con esta opción que es la más difícil. Esta opción es la más fácil porque después de escanear, directamente se paga. O sea, pero acá yo tengo que subir esta imagen, ¿ok? Subo la imagen de mi, subo la imagen de mi, de mi galería, el teléfono va a escanear, ¿no? Normalmente escanea así y una vez que lo reconoce, reconoce el cobro, me despliega así, ¿no? El beneficiario es el señor Kevin Enrique, el banco de destino, o sea, donde voy a enviar el pago es el banco económico, la cuenta de destino, la fecha de vencimiento, la nota del solicitante para un chicle, dice ahí, ¿no? Y se puede usar para múltiples pagos. Entonces, yo estoy de acuerdo con pagar esto, es lo correcto, me están cobrando la cuota correcta, etcétera. Si estoy de acuerdo, coloco continuar. Sin embargo, la aplicación me da la posibilidad de revisar de nuevo el cobro, ¿no? Es decir, ¿está seguro para pagar? Porque una vez que se hace la transferencia, el banco ya no puede recuperar el cobro porque entró a otra cuenta, ¿no? Entonces, es por eso que se tiene el cuidado de preguntar, de que esté seguro. Entonces, tiene que revisar. En el caso que está seguro, tiene que confirmar que está seguro. Confirma. ¿Y qué es lo que sucede? Ustedes saben que todos los bancos, cuando hacemos transacciones, tenemos que generar un token, ¿no? Un token de seguridad para las transacciones, para que salga de nuestra cuenta y entre a la cuenta de otro banco. Ustedes saben que la gran ventaja de nuestra aplicación es que no tenemos que abandonar la aplicación o la pantalla de nuestra aplicación para entrar a otra aplicación, generar el token, volver a copiar ese número y volver a traer a la aplicación. Aquí se hace directamente, se genera el token automáticamente, ¿no? Dice esperando el código y luego dice código recibido. Solo tenemos que esperar que automático se genere. Y luego, una vez que se ha recibido, me dice pago completado. Aquí me confirma que se ha hecho el pago. Una vez que se ha hecho el pago, me genera este recibo, ¿no? ¿Quién fue el que solicitó? ¿A qué banco de destino fue? ¿Cuál fue el importe? ¿El importe pagado? ¿La nota? O sea, ¿por qué concepto he pagado? ¿No? Y aquí yo coloco compartir. Comparto esta imagen y le digo, oye, ya te he pagado mi pasanaku, no me sigas cobrando, ¿no? Lo puedo compartir por WhatsApp. Entonces, es así como se paga. Luego, luego tenemos una tercera opción que es la función de control. Entonces, estando siempre en la misma funcionalidad del código QR, yo tengo abajo una opción que dice transacciones recientes. Hago clic acá y me despliega todas las transacciones que he hecho con códigos QR. Aquí yo tengo varios pagos que he realizado y también otra cosa importante de nuestra aplicación es que tiene su semáforo, ¿no? Es decir, cuando está verde significa que ha ido correctamente a destino. Si está en amarillo, ha sucedido algo, no se ha podido concretar el pago o está en rojo, es que no se concretó el pago por alguna razón, ¿no? Entonces, aquí vemos, aquí yo controlo y es más, yo puedo ver el detalle del pago que he hecho acá, hago clic acá y me despliega de esta forma, ¿no? Aquí vemos otro pago que se hizo, ¿no? Y vemos cuál es el beneficiario, la cuenta de destino, todo. Y puedo repetir el pago en caso que la persona haya perdido el código QR, en caso que haya cambiado de teléfono o lo haya borrado la imagen. Yo puedo repetir, ¿no? La generación del código ahí o también puedo generar de nuevo el recibo. Genero de nuevo el recibo y me despliega así y lo puedo compartir también. Y fíjense lo fácil que es cobrar y pagar, todo desde la aplicación, ¿no? Entonces, hoy en día, y hay negocios, esto es ideal, estos cobros, por ejemplo, para los negocios. Como les decía en un principio, es otra opción de cobro. Evite el manejo de efectivo, que hoy es importantísimo tratar de no manejar efectivo porque no sabemos de qué manos vienen, ¿no? Y otro dato importante, si yo tengo mi negocio, me genera movimiento en mi cuenta, ¿no? A veces para sacar un crédito, para gestionar un préstamo, me piden los extractos de mis cajas de ahorro, de mi cuenta corriente. Entonces, esto me genera movimiento a mi cuenta. Y lo más importante, si yo cobro directo a mi cuenta, ya no tengo que ir a depositar, pues, al banco lo que recaudo en el día, ¿no? Entonces, no estoy manejando efectivo, está llegando directo a mi cuenta. Esa es la gran ventaja, por ejemplo, para los negocios, ¿no? Y fíjense, lo que hace un tiempito salió esta noticia en ATV, donde dice, es posible pagar en el mercado de IPAVI con código QR, una iniciativa impulsada por las caseras. Y ustedes pueden ver aquí arriba su código QR. Un dato, un dato que se me pasó y les pido disculpas, es cuando ustedes configuran el cobro, cuando ustedes configuran el cobro, no necesariamente tienen que colocar el monto. Lo pueden dejar abierto al momento de cobrar. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy viendo en un comercio, donde me dice, escanea y paga de tu celular. Lógicamente, un comercio debe tener varios productos. Digamos, aquí vemos que tiene, seguramente vende sándwich, vende jugos, pero el sándwich y el jugo no tienen el mismo precio, ¿no ve? Entonces, seguramente el código está abierto, perdón, el monto está sin fijar y cuando yo pago, tengo la posibilidad de colocar el monto. Entonces, si me dice el sándwich vale 20 pesos, yo al momento de pagar coloco 20 pesos. Si me dice el jugo vale 10 pesos, al momento de pagar coloco los 10 pesos para pagar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el propietario del negocio? Solo ver en su teléfono que le está llegando la notificación o ingresar a su aplicación para ver si ha ingresado ese pago. Así de simple. Entonces, eso es otro gran beneficio para los comercios y para los negocios, ¿no? ¿Qué ventajas tiene cobrar y pagar con el código CUERE o simple? Primero, me permite ahorrar tiempo y dinero, ¿no? Hemos visto de que el pago y el cobro es inmediato. En el momento que yo estoy pagando, ese rato se transfiere el dinero a la otra cuenta. No tengo que esperar horas ni días. Funciona 24-7. Es decir, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Otro dato importante. No tiene costo. O sea, yo envío y ningún banco me cobra alguna comisión. Es sin costo. Como les decía hace rato, hoy es más seguro no manejar efectivo. Es más seguro lo cobrar y además es más seguro, por ejemplo, para un comercio que en el día vende varias cosas y tiene un monto recaudado en la jornada, a veces tiene que hacer pasear ese dinero hasta llevar al banco, ¿no? En cambio, si yo cobro directamente, ya el dinero está entrando al banco sin necesidad de que yo tenga que ir. Es mucho más seguro, ¿no? Otro dato importante. Para hacer estos cobros o estas transferencias interbancarias, no necesito los datos de la cuenta de destino porque los datos ya vienen con el código. Y lo más importante también, funciona con todos los bancos. Es decir, yo puedo transferir a todos los bancos y puedo cobrar de todos los bancos. La clave es que todos tengan la cuenta en algún banco y la aplicación de su banco, ¿no? Entonces, es así. Esas son las ventajas del código QR. Si gustan, podemos empezar a responder las preguntas. Bien. Bueno, tenemos varias consultas, así que vamos a ir respondiendo. Algo importante antes de pasar es que al finalizar la presentación, al finalizar este webinario, vamos a tener una pequeña encuesta que les pediría, por favor, puedan responder. Así nos dejan su nombre, su correo electrónico, para poder hacerles llegar el certificado. Y también, como ven en pantalla, tenemos la dirección del sitio web del banco, donde tenemos los tutoriales para cada una de nuestras operaciones y principalmente para la banca móvil, ¿no? También las consultas las pueden hacer llegar al correo de consultas arroba baneco.com.bo. Bien. Bueno, a ver, nos decía el señor Carlos Alberto Molina, si podemos dar algunos ejemplos donde se utilice el código QR en diferentes pagos. Y también nos consulta sobre la fecha de caducidad. Veíamos en una de las imágenes que podemos registrar una fecha, ¿no es cierto? ¿Pero hay un límite y una fecha adicional que tiene el código QR? No, a ver, son dos preguntas, ¿no? Habíamos visto ya las situaciones, ¿no? Un ejemplo, habíamos visto, digamos, cobrar un pasanaco o la cuota para un cumpleaños, ¿no? ¿Puedo hacer el cobro a una persona o puedo hacer el cobro a un grupo de personas, no? Esas son las situaciones. Puedo hacer un préstamo a alguien, entonces el otro me cobra. Otro dato importante es que yo guardo estos recibos. Estos tienen carácter de recibo, estos códigos QR, ¿no? Cuando pago y cobro, ¿no? Son comprobantes. Después, otra situación es cuando yo estoy en un comercio, entro a una tienda y es muy probable. Hemos visto, por ejemplo, el ejemplo en el mercado de Irpavi. Hay gente que ya tiene su código QR a la vista. Entonces, yo simplemente debo enfocar con la cámara de mi teléfono al código QR para hacer el pago de lo que esté comprando en ese momento. Si es en el mercado de Achumani, creo que era fruta que tenía la señora. Le pago la fruta escaneando en su código y automáticamente de mi cuenta va a salir a la cuenta de la señora la transferencia, ¿no? Ahora, la vigencia, la vigencia depende de cada uno hasta donde lo permita el calendario prácticamente, no hay límite. Eso depende del criterio de cada persona. Así es. También se veía hace poco una noticia donde en los taxis también estaban, iban a colocar, ¿no? A raíz de la iniciativa de algunas personas, iban a colocar el código QR para evitar justamente recibir dinero en efectivo. más en la situación de pandemia, ¿no? Donde tenemos que tener mucho cuidado con los temas de bioseguridad. Entonces, se ve como en diferentes sectores ya se está utilizando este código QR, ¿no? Sí, perdón. Inclusive hay un video que anda circulando por YouTube donde una señora que hace jugos en su carrito, jugos de naranja, ya igual ha colocado su código QR, ¿no? En Cochabamba, en la Blanco Galindo. Entonces, es ideal para hacer cobros. No se maneja ya el dinero con la mano, ni el efectivo, ¿no? Es ideal. Sí. Bueno, la señora Sonia Cuellar también nos consultaba cuál era la diferencia con una transferencia normal. En realidad, en la transferencia normal yo tengo que dar mi número de cuenta, ¿no? Esto nos facilita de que generamos el código y comparto el código a través de WhatsApp, por ejemplo, que es tan usado, creo que por todo el mundo. Comparto ese código y escaneando el código ya directamente me pueden hacer el pago, ¿no? Puedo generar el cobro y me pueden realizar el pago. No tengo que darle mi número de cuenta. Es importante recalcar que esto también es una transferencia interbancaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una transferencia interbancaria normal y esta? Es que yo para la transferencia interbancaria necesito los datos de la cuenta de destino, ¿no? Para transferir. Me tiene que dar el número de cuenta, el carnet de identidad, el nombre correcto de la persona, ¿no? El banco. En cambio aquí no sé ni de qué banco me están cobrando y a qué banco irá tal vez, pero es importante que lea qué es lo que me están cobrando y cuánto me están cobrando para ver si corresponde a lo que estoy obligado, ¿no? Bueno, ¿existe algún límite en transacciones? Me imagino que es el monto, ¿no? ¿Existe algún monto límite para las transacciones? Nos consulta el señor Gary Escobar. Sí, el número de trans... Aquí hay dos cosas. El número de... Para el número de transacciones no hay límite y según lo que nos informó la gente de ACL, que es la que administra esto, debería estar alrededor máximo de 50 mil bolivianos. Para las personas que nos consultan sobre la presentación, vamos a compartir la presentación. Nuestra intención es tenerlo en nuestro sitio web, donde además tenemos diferentes tutoriales. También tenemos, si ustedes ingresan a YouTube, pueden ver, buscar tutoriales Banco Económico y de igual forma tenemos diferentes videos, como les digo, tutoriales para varias operaciones que se realizan a través de la banca electrónica. Así es, son videos que explican exactamente cómo son los pasos, ¿no? Son videos de un minuto más o menos que dicen, haga esto, haga el otro y pueden buscar cabalmente ahí en YouTube. Así es. En Banco Económico. Sí, y justamente como han visto ahora en la presentación, la idea es que podamos hacerlo simple, ¿no? Y darlo bien puntual para que todos podamos entender cómo funcionan y poder tener estos beneficios, ¿no? Bien. La señora Mari Zambrana nos consulta si el código QR queda grabado o se puede pagar por decir cada mes. Ya. ¿El código QR se queda grabado? ¿Podemos tener grabado y compartirlo por el periodo que registramos, no es cierto? Claro, depende de cada uno la vigencia que le da al código QR. Le puede dar un día, una semana, un mes, ¿no ve? Eso significa que en ese periodo me van a poder hacer pagos. Porque si yo estoy generando, estoy cobrando. No se olviden que el que cobra es el que genera el código QR, ¿no? Entonces depende de mí. Si yo tengo una tienda, probablemente pueda sacar para cada mes y cada mes vuelvo a sacar otro, a generar otro código QR. Y todos los pagos que yo hago, sobre todo los pagos, se me queda registrado en el teléfono y yo puedo ver todos los pagos que he realizado y ver los recibos, ¿no? En qué fecha, a qué hora, a quién ha sido, etcétera. Eso es lo que queda registrado. Y lógicamente, perdón, los cobros los puedo ver también viendo el extracto de cuenta, ¿no? Porque eso debe reflejarse en el movimiento de mis cuentas, porque está entrando a mi cuenta un monto, ¿no? Entonces, sí puedo controlar. Así es. Bueno, el señor Ismael Carrillo nos consulta si tiene algún tipo de impuesto o algún importe que tenga cargo para realizar un pago con QR. No tiene, no tiene impuesto, no tiene ningún cargo, ningún cargo, ni comisión, ni impuesto, ni nada. Y la ventaja, además, es que se puede hacer con otras entidades financieras. No precisamente, no tiene que ser cliente de la institución de la que yo soy cliente, ¿no? Sino que puede ser de otra institución financiera. Claro, como decíamos en un principio, es importante que el origen y el destino tengan cuentas en un banco y además de tener las cuentas en un banco, tengan habilitada su banca móvil, ¿no? Porque esto funciona exclusivamente con banca móvil, pero no funciona, no funciona por banca por internet, ¿no? Ya, y ahí respondemos también a la señora Carmiña, que nos consultaba cuál era el primer paso, ¿no? Para tener esta opción. Como mencionaba ahí don Jaime, justamente habilitar la banca móvil. Bajar la banca móvil, bueno, en el caso del banco económico, de las diferentes aplicaciones, perdón, de las diferentes tiendas, habilitar la banca móvil. Y en una de las opciones que podemos, de repente, don Jaime, ver esa lámina de cómo se inicia el proceso del código QR, ¿no? Pero el primer paso sería eso, contar con tu banca móvil. Y bueno, y si es de otra institución, también, ¿no? Contar con la aplicación móvil que tenga la institución financiera a la cual ustedes pertenecen. Esos son los requisitos, ¿no? Bueno, ok, ¿qué otras preguntas más hay por ahí? Pregúntala el señor Jorge Huiza, si se puede generar un solo código para realizar el cobro a varias personas. Sí. Y hace un complemento a su pregunta, dice, de distintos montos. Entonces, la respuesta es no, porque es una sola imagen con un solo monto, ¿no? Entonces, si yo quiero cobrar diferentes montos, tengo que generar varios códigos QR. Pero si yo tengo un mismo monto para cobrar a varios, una cuota, un pasanacu, por ejemplo, sí lo puedo hacer con un mismo monto, cobrar a 10 personas, 100 personas, ya depende de cada uno, ¿no? Preguntan si todas las entidades de intermediación financiera tienen la herramienta simple. Solamente los bancos, cooperativas y otras entidades del sistema financiero que no son bancos, no tienen esta operación. Solamente, esto es una plataforma de la asociación de bancos, ¿no? Solamente funciona entre bancos. El señor Mauricio Aguirre, se dice, estos pagos QR pueden ser aplicados para realizar pagos en farmacias, supermercados, tiendas con las mismas características, en caso de que no tengan mi efectivo ni tarjeta. Sí, pueden cobrar, lógicamente la farmacia, el dueño de la farmacia tiene que tener una cuenta, ¿no? Una caja de ahorro y una aplicación en su teléfono celular de su banco. Pero sí puede cobrar, es ideal para los negocios, como hemos visto hace rato. Yo genero un código QR sin monto, entonces yo tengo una farmacia, los productos de la farmacia pueden tener diferentes precios. Entonces, yo lo puedo dejar abierto. Y, perdón, hace rato el señor Uriza me decía, si yo puedo hacer con diferentes montos, ¿no? Ahora me hace dar cuenta que sí lo puede hacer para diferentes montos, pero no tiene que colocar el monto, lo tiene que dejar abierto. Entonces, la gente paga lo que corresponda. Va a disculpar, señor Uriza, que no me haya percatado de esa situación. Claro, o sea, puede generar un código QR sin monto, sin importe. Exacto, así es. Entonces, cuando haces el pago, ya ahí colocas el importe que estás pagando, ¿no? Exacto. En un caso puedo pagar 20 bolivianos y otra persona pagar 10 bolivianos, ¿no? Exacto, así es. El importe cerrado. Así es. Bueno, para la señora Lisseto Rico, dice, para un comercio, debo darle un móvil al cajero, quien podrá ver mis saldos en el banco para usar el código QR. Bueno, veíamos el ejemplo, ¿no? De la cacerita que tiene el código impreso y lo tiene en su tienda. Y entonces los pagos se pueden hacer escaneando ese código que ya previamente ha sido generado. Claro, en este caso el cajero no necesita generar. Yo lo genero y lo dejo ahí. Y después yo veo en mi teléfono cada pago que me va entrando. Otro dato importante, también depende de cómo está habilitada el teléfono móvil, yo puedo recibir notificaciones. Por lo general, cuando entra un pago, se reciben las notificaciones, ¿no? Usted recibió un pago simple o un pago QR, le dicen en su cuenta, ¿no? Entonces uno recibe las notificaciones. Yo no necesito mostrarle mi cuenta, digamos, ¿no? Así es. También hay otra consulta que dice, ¿puede utilizarse el código QR para donaciones? Claro que sí, puede generar un código y recibir donaciones por medio de este código, ¿no? Porque va a estar asociado a una cuenta. Puede utilizarse para diferentes fines, ¿no? Dábamos el ejemplo de inicio, por ejemplo, el tema tan simple como es el pasanaco. Entonces sí puede utilizarse para diferentes pagos. Sí. La señora Giovanna Párraga pregunta, dice, ¿para descargar la aplicación del banco en mi teléfono celular, me pide tener acceso al e-mail del celular. ¿Eso es correcto? Sí es correcto. Usted le tiene que permitir a la aplicación tener acceso al e-mail, ¿no? Entonces así va a poder identificar el teléfono, la aplicación en su teléfono. Eso ayuda además a identificar al mismo usuario, ¿no? Así es. Bien. Para el señor Jaime Choque, dice, ¿cómo genero el VEC token? Voy a colocar en el chat el enlace de nuestro sitio web donde está el tutorial para poder generar el VEC token. Sí, el VEC token. Ahorita vamos a ver. Es este, ¿no? Es este. Estas dos pantallas de la izquierda y se genera automáticamente. Eso es lo que les decía. Es la gran ventaja de la aplicación del banco económico. Consulten ustedes o seguramente tienen aplicaciones de otros bancos. Ustedes para generar el token tienen que salir de la aplicación, abrir otra aplicación, generar el número, copiar el número, anotar el número en un papel, volver a entrar a la aplicación del banco y colocar. Acá se hace automáticamente. Una vez que confirmo el paso, ¿no? Una vez que confirmo el paso, se genera automáticamente el token. No tengo que hacer nada en este caso. La señora Mari Zambrana pregunta, ¿Generar un código QR sin monto es como dar mi cuenta para recibir pagos? Claro. Les estoy diciendo, aquí está mi código. Como hemos visto en los comercios, yo puedo colocar mi código QR y cuando me pagan, va a entrar a mi cuenta todos los pagos que me hagan, ¿no? ¿Quién no quiere que entre a su cuenta dinero? Lo que no quieren la gente es que salga dinero de su cuenta, ¿no? Y en realidad, los datos, sí, también esa es la preocupación, los datos en el código QR no te muestra datos de saldos de tu cuenta. En realidad, solamente te muestra el nombre de la persona a la que estás depositando, y bueno, el importe, ¿no? El importe que se va a pagar o el importe que se está cobrando. Tampoco se muestra los saldos de las cuentas. Y eso es muy importante recordarle. Sí. Después, dice, ¿cómo escanear el código QR de una tienda, por ejemplo? Ya hemos explicado. Yo voy a la tienda y dependiendo del tipo de dispositivo, hay dispositivos que inicialmente con la cámara directamente me reconoce el código QR. Y si no, si no tengo un dispositivo bastante moderno, tengo que bajarme una aplicación que se llama aplicación generadores de código QR. Entonces, hay un sinnúmero de aplicaciones que en realidad son lectores de código QR que funcionan con la cámara, ¿no? Que se ajustan a la cámara. Pero por lo general, debería ser directamente con la cámara. Es como sacarle foto al código QR. Hay que esperar que reconozca el teléfono e inmediatamente salta el recibo o el comprobante para hacer el pago, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos otras consultas sobre si tiene algún costo. Como ya habíamos indicado, no tiene ningún costo generar un código QR. Y también había otra consulta de que si era solamente para clientes del Banco Económico. En realidad pueden hacer pagos o cobros para otros clientes de las otras entidades bancarias que forman parte de la Asociación de Bancos Privados, ¿no? De ASOBAN. Claro, estas son para hacer entre clientes del Banco Económico y entre clientes de todos los bancos, ¿no? Esto es una plataforma de todos los bancos. Sí. Respondiendo al señor Ricardo Batur, dice, ¿el pago mediante el sistema de pago QR es solo en Bolivia o con mi aplicación puedo realizar pagos QR en otros países? No, es solo en Bolivia porque esta es una plataforma entre los bancos de Bolivia. Entonces, probablemente voy a poder leer, pero no voy a poder pagar porque no reconoce, no va a reconocer la cuenta o el banco de otro país, ¿no? Solo es en Bolivia. Bien. Sobre el monto, también el monto límite, ya lo habíamos mencionado. Sí. 50.000 bolivianos. 50.000 bolivianos, ¿no? El monto límite. El señor Pablo Andrés Soruco dice, si yo tengo un letrero de código QR en mi negocio y se me pierde, ¿qué puedo hacer? Genera otro. Genera otro, puede generar otro, no hay problema. Y si alguien le quiere pagar, mejor para usted porque si se pierde y le paga, le va a entrar platita a su cuenta, ¿no? Sí. Y como mencionaba anteriormente, igual don Jaime, llegan las notificaciones, ¿no? Cuando alguien hace algún depósito, llegan las notificaciones y además puedo ver en mi extracto el movimiento, ¿no? El ingreso del dinero. Bueno, para el señor Rivero, dice, buenas tardes, muchas gracias por estos cursos, la verdad nos ayuda bastante. Bueno, gracias a ustedes también por participar. La verdad es que tener bastantes participantes también a nosotros nos motiva para seguir haciendo este tipo de talleres. A ver, la consulta dice, si la cuenta de cobro es en dólares y la cuenta de pago es en boliviano, ¿se utiliza tipo de cambio oficial? Claro, en realidad se utiliza el cambio que tienen los bancos en su pizarra, ¿no? Los bancos publicamos el tipo de cambio en nuestro sitio web o a veces en las plataformas, ¿no? Entonces hace una compra o venta dependiendo del dólar y lo coloca ya sea en dólares. Si yo pago en bolivianos a una cuenta en dólares, lo va a convertir a dólares. Y si yo pago de una cuenta en dólares a una cuenta en bolivianos, en la cuenta en bolivianos, igual lo va a convertir a bolivianos, ¿no? Así es. Cuando se hace una transacción con un banco diferente, ¿tiene costo? No tiene ningún costo. Ningún costo. Ningún costo. Y bueno, para completar la pregunta, también nos dice, ¿necesito tener un PIN para poder ingresar a la aplicación del banco? Sí, lógicamente. Sí. Eso, al momento de abrir la cuenta, a uno le dan su PIN para la banca por internet y para la banca móvil. Después tiene que habilitar la banca por internet y banca móvil. Si tienen dificultades para habilitar su banca por internet y banca móvil, pueden entrar al sitio web del banco. Ahí hay una pestaña en la primera página que dice Empadrónate. Entonces, ahí llenan su requerimiento o su solicitud para que les colaboren. Y una persona del banco, en 24 a 48 horas máximo, les va a llamar para colaborarles y asistirles en la habilitación de su banca por internet y banca móvil. Así es. Voy a dejar también el enlace aquí en el chat del sitio web para empadronamiento, para que los que deseen puedan ya registrar ahí sus datos. Justamente nuestro primer taller fue el de cómo habilitar la banca por internet y banca móvil. Porque es el primer paso que uno necesita para tener todo este tipo de transacciones. Que también vamos a compartirles en el taller, vamos a colocarlo en nuestra página web. Así es. Aquí el señor Pedro Brailco Raldes pregunta y dice, una consulta al momento de cobrar los productos de diferentes precios, tomando en cuenta que generé el código sin importe, en el depósito nos muestra los cobros por productos o me depositan un importe general de la venta. Como les mostré, hay una opción, les voy a volver a la página, hay una opción donde ustedes le tienen que decir al cliente que coloque el asunto, ¿no? Digamos, aquí estamos en la opción de pago. Entonces, acá, acá abajo, no sé si ve. Acá abajo, yo dice, nota del cliente. Entonces, si yo tengo una farmacia, por ejemplo, ¿no? Entonces, y tengo varios productos, y tengo el código QR sin monto, le tengo que decir al cliente, usted me tiene que pagar 50 pesos por este tónico para la tos. Entonces, en nota del cliente, tiene que colocar tónico para la tos y en monto tiene que colocar 50 bolivianos, ¿no? Entonces, así, cuando me envía el código QR, yo puedo ver qué me están pagando, por qué producto, y cuánto me están pagando por ese producto, ¿no? Ese es el cuidado que tengo que tener si tengo un negocio. Espero que esté claro ahora, don Pedro. Pregunta, esta es otra pregunta muy interesante del señor Luis Marcelo Rodríguez. Dice, ¿sirve para e-commerce? Y la respuesta es sí. Y les comento, yo tengo, yo tengo una hija que vive en Cochabamba y yo le pago su internet porque ella pasa clases universitaria y ella tiene contratado el internet de la cooperativa telefónica de Cochabamba, de Conteco. Entonces, cuando yo le pago su internet, me genera un código, me genera un código QR y con mi celular directamente enfoco al código y automáticamente de mi cuenta del banco cancela, ¿no? Entonces, no necesito, es ideal, o sea, si pueden ver ese ejemplo de Conteco, está haciendo e-commerce con código QR. ¿Y cuál es la ventaja? Además, hay otros sistemas de e-commerce que cobran comisión, ¿no? Esto no tiene comisión, como les decía hace rato, ¿no? Entonces, es importante que lo consideren eso, ¿no? Sí. Bueno, el señor Beymar Rocha también nos consulta si se puede hacer pago a partir de una tarjeta de crédito. En este caso, no, porque esto es entre cuentas. no interviene en la tarjeta de crédito ni mi tarjeta, es de una caja de ahorro a otra caja de ahorro o de una cuenta corriente a una caja de ahorro o al revés de una caja de ahorro a una cuenta corriente, ¿no? No sé si hay más preguntas. Sí, bueno, hay una que ya lo hemos visto, pero creo que es importante repetir. Dice, si coloco un código QR de cobro en mi negocio, ¿qué vigencia tendrá este código generado? Eso depende de cada uno. Yo puedo colocar para un mes, digamos, ¿no? y lo coloco como vemos en el ejemplo o en la imagen ahorita. Ahí hay un negocio que está con su código QR y puedo colocarlo para un mes y el siguiente mes coloco otro y el siguiente mes coloco otro. Lo puedo dejar abierto, ¿no? Ese criterio, esa voluntad de cada uno. El enlace que les dejé en el chat es para las personas que deseen recibir ayuda para habilitar la banca móvil, la banca por internet. Pueden dejar ahí sus datos y como mencionábamos también, se les va a llamar para habilitar, ¿no? Para apoyarlos en el proceso. Sí, la señora Erika Flores hace una pregunta importante también. Dice, ¿cuándo realizo el pago a Comteco, cómo solicito mi factura? Bueno, al momento de entrar a Comteco hay que colocar el correo electrónico. Entonces, una vez que yo pago con QR me llega un correo con la factura. Yo después esa factura la puedo imprimir. Por cada pago que hago de cada mes me genera un correo con una factura. Por eso es importante digamos una recomendación general a todos los clientes que nos están viendo es importante que tengamos ya varios correos personales, uno del negocio, uno personal y sepamos registrar en los diferentes lugares los correos porque hoy mucha comunicación viene por correo, viene por SMS. Entonces, si yo tengo bien registrados mis datos en los sitios, en el banco, por ejemplo, sí voy a recibir todas las notificaciones correctamente, las facturas, etcétera, es importante tener bien actualizados esos datos en todo lado. Así es. Bueno, la señora Claudia también consulta cuál es la aplicación que se podría descargar sin problema para hacer el escaneo del código, ¿no? ¿O el banco tiene alguna de preferencia? No tenemos ninguna de preferencia, habría que ver en la aplicación los comentarios de la gente o la puntuación que le dan a la aplicación para ver cuán confiable es, ¿no? Pero no tenemos de preferencia ninguna. Dice la señora Sonia, o sea, que tiene que tener dos dispositivos para escanear el QR. No dispositivos, dos aplicaciones. Si su teléfono no tiene la posibilidad de escanear, sería bueno que revisen la cámara o la configuración de su teléfono para que pueda escanear los códigos QR, ¿no? A veces hay que configurar el dispositivo. Entendemos por dispositivo el teléfono, ¿no? Si no tiene, entonces tengo que tener otra aplicación para que pueda leer los códigos QR. Bien. Otra consulta, dice, si dejo mi código QR abierto, es decir, sin monto, el que paga pone el monto, ¿verdad? Así es, correcto. El que paga tiene ahí la opción. Pone el monto y puede colocar también el objeto, ¿no? ¿Qué está pagando o la nota o el asunto? Bien, a ver, veamos las últimas consultas. ¿Se puede anular la transacción? La consulta el señor Guido Alcázar. La transacción, una vez que se generó se generó el código o no, ¿no? Aquí hay dos, aquí hay dos, no se olviden que hay dos operaciones, de cobro y de pago. Cuando yo cobro, ya no puedo anular porque ya lo envié, ¿no? Ya lo envié y más o menos le estoy diciendo, estoy esperando que entre en fondos a mi cuenta cuando le envío, ¿no? Y la otra operación que es de pago, cabalmente me pregunta si estoy seguro si debo pagar eso, ¿no? Por eso debo revisar el monto, debo revisar porque una vez que pago, estoy haciendo la transferencia a otro banco. Entonces, ya entró a la cuenta de esa persona y ya está en su cuenta, en la cuenta de ese banco, entonces no se puede recuperar, ¿no? Y, bueno, nuevamente nos consultan sobre la vigencia del código. Si el código QR es de un solo mes como máximo o se puede configurar para un año. Se puede configurar la fecha que ustedes elijan, es abierta hasta donde les permite el calendario que tiene el teléfono, la aplicación en este caso, ¿no? Bien. Bueno, esas son las consultas que tenemos. Y la señora Roxana Susy Morales pregunta, ¿puedo realizar transferencias desde mi cuenta a otras entidades bancarias? Claro que sí, tiene dos opciones. Esta es una opción y la segunda es utilizar las normales, ¿no? Las transacciones a CH. Para ello va a requerir el número de cuenta, todos los datos de la cuenta de destino. pero lo mejor es hacer con esta aplicación. Bueno, aquí el comentario del señor Gary Escobar nos dice, ¿se podría decir que estamos entrando en una era del dinero virtual? En realidad son las facilidades que ahora uno tiene para hacer transferencias sin llevar dinero en efectivo, ¿no? Sí, y otra, otra, le agradecemos al señor Diego Fernández que nos hace notar esto, ¿no? Dice, no son necesarias dos aplicaciones, la aplicación del banco ya tiene el lector de código integrado, claro, lógicamente yo tengo que entrar a la aplicación y al momento de pagar, ¿no? Yo busco, entonces, le agradezco señor Fernández por hacernos esta aclaración, eso ayuda a decirles a la gente que no es necesario una segunda aplicación para leer los códigos, ¿no? Así es, y bueno, también para la consulta del señor Rafael, si es que el tema de comisión, ¿no? Si todos los bancos no cobran comisión, no tiene ninguna comisión, la generación del código QR es gratuito, ¿no? Es una de las ventajas que tiene el usar la banca móvil. Sí, así es, una pregunta interesante que hace el señor Gary Escobar, dice, ¿se podría decir que estamos entrando en una era de dinero virtual? Es así, ¿no? En otros lados, ya en otros países casi no se maneja efectivo, ¿no? Todo se hace con aplicaciones móviles o con tarjetas, pero ya se utiliza muy poco efectivo, ¿no? poco a poco está cambiando la manera de hacer pagos y cobros, ¿no? Y este es un ejemplo. Y un ejemplo bastante útil, ¿no? En situaciones y que nos ha permitido a los bancos también apoyar a nuestros clientes para entrar en ese proceso digital y que puedan utilizar nuestras herramientas. Así es. Bueno, el señor Diego Fernández nos dice un gran saludo. Estos cursos ayudan a muchas personas que quieren estar al día. Felicidades. Bueno, gracias, gracias, señor Diego. Es un gusto para nosotros poder llegar a ustedes con todas estas capacitaciones, ¿no? Y como les decía, están programadas para cada miércoles. Entonces, igual el próximo miércoles vamos a tener otra capacitación, así que los esperamos. Sí, vamos a explicar cómo realizar depósitos en los cajeros automáticos especiales o que reciben depósitos, ¿no? Es decir, sin necesidad de ir a ventanilla y en cualquier momento del día o en cualquier día, puede ser feriado, sábado, domingo, yo puedo ir donde esos cajeros y hacer depósitos si tengo dinero en efectivo. Eso vamos a estar enseñando el próximo miércoles. Bien. Y bueno, para responder a una última consulta que nos entró, dice, ¿los pagos QR puede hacerse a cualquier hora o también afecta el cierre de cámaras? Sí, eso es importante. Se puede hacer a cualquier hora, pero es importante que sepan que como son transferencias interbancarias, tiene que haber una conciliación de cámaras de compensación. Entonces, normalmente esto a veces en el peor de los casos dura media hora, ¿no? Es al final de la jornada, al mediodía y creo que al iniciar, pero después no tengan pena, no piensen que no está funcionando la aplicación, les va a salir un mensaje de que en esos momentos no se puede realizar, inténtenlo 15 minutos después y van a poder hacerlo. Lógicamente hay que hacer arqueos, hay que hacer como se llama la cámara de compensación, ver los saldos, ¿no? Son procesos administrativos que sí requiere el sistema, pero son pues minutos, ¿no? En el día. Bien. Bueno, nos consultan los cajeros especiales, reciben cheques. Los esperamos al señor Marcelo, Luis Marcelo, el próximo miércoles para poder ver sobre este tema, ¿no? Ya está cordialmente invitado y para todos los que nos están escuchando también. El próximo miércoles a las 6 de la tarde tenemos el taller para usar los cajeros de depósito. Otra facilidad que nos permite el banco en vez de estar en cajas, ¿no? Haciendo cola, esperando nuestro turno, podemos hacer nuestros depósitos a través de estos cajeros de depósitos. Entonces, creo que con eso ya vamos cerrando. Sí. Estoy leyendo las preguntas. Son las mismas prácticamente. Hablan del límite. Hemos dicho 50.000 bolivianos. Gracias a todas las personas que nos felicitan, a la señora Claudia Álvarez, al señor Fernando Sarmiento. Muchas gracias a ustedes. Entonces, los estaríamos esperando el próximo miércoles. Al cerrar, por favor, recuerden y apoyennos llenando la encuesta para poder hacerles llegar sus certificados, ¿no? Que también ahí les vamos a pasar la información del próximo curso y además se publica en nuestra página de Facebook, la página oficial del Banco Económico. Ahí publicamos todos los talleres que estamos realizando. Bueno. Bueno, con eso creo que vamos cerrando. Ha sido un gusto estar con ustedes y atender, ¿no? sus consultas y poder brindarles información que esperamos sea de mucha utilidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por todo. Bueno. Hasta luego, Jaime. Hasta luego a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Ok. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.